Continúa la lectura Carolina Rueda, en Twitter, arroba La Rueda Rueda, página 188. 6.3. Componente de acompañamiento internacional. El acompañamiento internacional, incluido en el punto 6 del Acuerdo General para el Fin del Conflicto, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación, se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. El acompañamiento internacional es un esfuerzo de contribución para fortalecer las garantías para el cumplimiento de los acuerdos. Deberá respetar el orden constitucional y legal de Colombia, el respeto por la soberanía interna y el deber de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Se trata de apoyar y respaldar los esfuerzos conjuntos para lograr con éxito la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional, en los términos como se define en este acuerdo, tendrá conexión con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Resolución de Diferencias, la sigla CSVR, en adelante la CSVR. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan los siguientes criterios para concretar el acompañamiento internacional. Sobre la base de los principios internacionales de igualdad soberana, arreglo de controversias por medios pacíficos, mantenimiento de la paz, respeto a la jurisdicción interna de los Estados y respeto por el derecho internacional de los derechos humanos, el acompañamiento internacional se enmarcará en los siguientes criterios generales. Soberanía. El acompañamiento internacional deberá comprenderse como el apoyo a los esfuerzos de Colombia para lograr con cabal éxito la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, respetando y acogiendo, en todo caso, el principio de soberanía frente a sus decisiones en la implementación de los acuerdos. El acompañamiento internacional igualmente contribuirá a que los deberes y responsabilidades del Estado definidos en el acuerdo final garanticen los derechos de los ciudadanos. Imparcialidad. Se fundará en el respeto y la confianza por la institucionalidad, el contenido de los acuerdos y los valores democráticos como garantía para que la implementación de los mismos contribuya a la construcción de la paz. Oferta de experiencia, capacidad técnica y recursos. El apoyo del acompañamiento internacional radica en la disposición de compartir buenas prácticas, transferir conocimiento, experiencias y recursos para asegurar el éxito de la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. 6.3.2. Acompañamiento internacional. Las FARC-EP y el Gobierno Nacional han acordado que se solicitará el acompañamiento internacional de los siguientes países y entidades internacionales a la implementación de los acuerdos en cada uno de los puntos del Acuerdo General para el fin del conflicto. Es un cuadro a dos columnas. En la columna de la izquierda está el acuerdo y en la columna de la derecha está instancia de acompañamiento internacional. Acuerdo 1. Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Acompañan Unión Europea, FAO, Vía Campesina. Acuerdo 2. Participación política, apertura democrática para construir la paz. Acuerdo 3.3. Acompañan Unasur, Suiza y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, NIMD. Acuerdo 3.2. Reincorporación. Acompañan Unión Europea, UNESCO, PNUD, OCLAE, Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Acuerdo 3.3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. Acompañan Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Acuerdo 3.4. Lucha Desmantelamiento de Organizaciones. Acompañan UNODC y Estados Unidos. Acuerdo 3.4. Unidad Especial de Investigación. Acompañan Estados Unidos, Unión Europea. Acuerdo 3.2. Garantías de Seguridad y Personal. Acompañan Estados Unidos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Acuerdo 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Acompañan UNODC, Comisión Global de Drogas. Acuerdo 5. Víctimas, Derechos Humanos de las Víctimas. Acompañan Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. CICR y CITJ. Podrán ser invitadas por la CSVR, otras instituciones que realizan acompañamiento internacional. Acuerdo Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Acompañan Suecia CICR. Acuerdo Enfoque de Género. Acompañan ONU Mujeres, representantes del Secretario General para Violencia Sexual en el Conflicto, Federación Democrática Internacional de Mujeres. Termina el cuadro. A efectos de garantizar la mayor eficacia del componente de acompañamiento internacional a la implementación de los acuerdos, se determinan las siguientes líneas de acción. Las actividades de acompañamiento internacional atenderán los criterios y requerimientos que establezca la CSVR. Para el cumplimiento de las actividades específicas de acompañamiento, primará la especialización temática y la plena articulación de los acompañantes mediante el establecimiento de una instancia de integración que atenderá los criterios de la CSVR. Cada componente temático elaborará informes periódicos que serán compartidos a la CSVR, todo ello sin perjuicio de los informes que las distintas organizaciones o entidades rindan a sus órganos correspondientes. Los informes producidos por los componentes temáticos de acompañamiento alimentarán de manera sistemática al Instituto CROC de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, que el Gobierno Nacional y las FARC-EP han acordado como uno de los componentes de apoyo técnico para desarrollar el modelo de evaluación y seguimiento de la CSVR. El presente acuerdo invita a los países, instituciones y organizaciones que hacen parte del componente internacional de acompañamiento a contribuir con la financiación de los aspectos relacionados con la implementación de los acuerdos. En el tema de reincorporación, se solicita a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, apoyar el proceso de reincorporación a la vida civil. Igualmente, se solicitará al Gobierno de Alemania que forme parte de los países acompañantes que apoyarán los temas referidos a punto 5 en lo relacionado con los temas de víctimas y jurisdicción especial para la paz. este podcast es una producción colaborativa presentada por el siglo 21 es hoy punto com Suscríbete y comparte este podcast.